Seguramente has escuchado muchas historias. También es probable que hayas leído algunas en libros, revistas o periódicos. Las historias cuentan acontecimientos y hechos del pasado, es decir, que ya sucedieron. Las historias tienen un principio, un desarrollo, también llamado nudo, y un desenlace o final. En el desarrollo se cuenta el conflicto, que es el problema, además del clímax, que es el punto de mayor tensión en la historia. Las historias tienen múltiples causas para cada consecuencia. Las causas son hechos o procesos que originan un acontecimiento. Las consecuencias son los hechos o procesos provocados por el acontecimiento. Para que lo entiendas mejor, escribe una historia. Escribe por qué pasó y qué consecuencias tuvo ese suceso. ¡Hasta la próxima!